Y la institución educativa Rosa María Enao Pavas adquirió nueva dotación de silletería avaluada por 7 millones y medio de pesos, la cual fue financiada con recursos del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación media. Esta silletería hace parte de las diferentes adecuaciones que se vienen realizando en dicha institución educativa en beneficio de su población estudiantil. Con recursos del proyecto de mejoramiento de la educación media, que el primer desembolso se utilizó para reformar totalmente las unidades sanitarias. La segunda partida fue en bienes, 11 computadores y un tablero, y esta es la tercera y última partida de 13 millones. Con ellos adquirimos silletería nueva para los estudiantes de los grados décimo y undécimo, dos tableros, dos escritorios y dos sillas para profesor por un valor de 7 millones y medio. Son de uso exclusivo para 10 y 11 porque el proyecto así lo dice, mejoramiento de la educación media en Antioquia. Con esta nueva dotación de sillas tipo universitarias, se busca continuar con el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje al interior de esta institución educativa, ante lo cual se ha tenido buena respuesta por parte de los estudiantes. Muy bueno porque nosotros ya tenemos las sillas muy dañadas, muy rayadas desde el año pasado, pero muy buenas porque, aunque todos están muy bajitos, porque hay algunas personas que son muy grandes, pero tu hermana no sirve y están muy bien. Opino que es bueno, ya que las otras sillas que teníamos están todavía buenas, pero eso le sirve a nuestros compañeros y nosotros estrenamos. Es muy bueno porque igual es una inversión que hacen para el grado 11 y creo que también para el grado décimo y entonces eso nos beneficia porque igual nosotros que estamos en el grado 11, pues tener esto que es el último grado, muy chévere que piensen en nosotros. Con la partida de 5 millones con que aún cuenta este proyecto, será adquirido material bibliográfico para las diferentes áreas de los grados décimo y once, material que ya se encuentra en proceso de selección del proponente.